El nylon es muy delgadito para esta belleza Buenos días o noches amigos y familias y tal de Nachito Aventuras Hoy estamos llegando a nuestro punto de pesca Ahí es donde se ve ese papayera lo más de bonito Estas son las maravillas que encuentra uno aquí en nuestro campo colombiano Bueno amigos de Nachito Aventuras Aquí es donde vamos a dejar los guindados los anzuelos Aquí por este costado para que miren Estamos en un bonito sitio Así que no se pierdan nada de esta gran aventura Allá está nuestra canoa Esta noche aquí me acompaña mi ahijado Ahijado, saludos a la familia de Nachito Aventuras Muy bien, entonces aquí mira Aquí es donde vamos a hacer el almuesito Y acá tenemos nuestro glamping o camping Cinco estrellas Todo muy bonito vea Y lo más bonito es que vea Ese paisaje tan hermoso Bueno no importa No te joramos Una vuelta Tenga ¡Ahí la vuelta Me ha gustado ah 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 esperen que trata de arrastrar los pies no estábando porque ahí la te rodita se dio a mi Amigos de Nachito Aventuras Los que no se han suscrito Suscríbanse a nuestro canal De Nachito Aventuras Darle a la campanita Compart que le gustó este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Nachito Aventuras Si eres nuevo no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita Darle like Compartir nuestros videos Estamos así como estamos aquí Pues para protegernos del sol Teniendo en cuenta que pues Aquí hace mucha calor Entonces por eso toca una protesta del sol Nos acompaña una pareja Muy especial Entonces me alegra mucho Verlos compartiendo esta aventura En compañía Gracias ¿Qué le quiere decir a los que Amigos y familia de Nachito Aventuras Que salen a pescar en familia O que lo quisieran hacer? O que digan a disfrutar de las aguas del río Camoa Que aquí lo que hay es pescado ventiado Sí Y lo más bonito es que ustedes lo disfrutan en pareja Chévere Pues nos quedaron nuestros hijos Pero la otra semana ya los traemos Ah salen en familia Excelente Seguimos a ver como nos va con esta aventura Ok gracias Vamos Nachito Vamos Nachito Nachito Que no te vayan a rendir Vamos Vamos allá donde está Mira que huele la bruja El nylon es muy delgadito para esta belleza Sí Papi Cójame ese ancelo que quedó volando Miren Papi Excelente Captura Que bueno Excelente Que belleza Papi Excelente Captura Y miren Que belleza Amigos de Nachito Captura Papi Muy bien Excelente Excelente Captura Bendito Dios Primero Diosito Lindo Muy bien Que belleza Tiene una foto Papi Muy bien Excelente Captura Mostro de Río En el Meta Miren esta belleza Vean Esta es una caneca De 20 kilogramos Vean De las grandotas Vean Vean Eso es mucha Esa es mucha belleza Miren Tener cuidado Que ese monstruo nos tire Vean Ocupa todo el balde Vean Que belleza Miren esa belleza Y miren esos ojitos Familia digital Amigos de Nachito Nos invitó A este delicioso Almuerzo Nuestro amigo Milton Que tiene el estadero A la entrada De San Carlos De Guaroa En un próximo video Les tendremos Más información De este lugar Ya que Es muy delicioso Para eventos Familia digital Nos vemos En el próximo video Gracias por Acompañarnos Y a los amantes De la carne Tenemos el video Del primer festival De carnes al barril Que lo encuentran Aquí Cuando vengan A San Carlos De Guaroa Claro que si Esperamos aquí En San Carlos De Guaroa Vamos a grabar Los sancochos Es el propio sancocho Llanero Trinfásico Tiene hueso De rey Hueso De cerdo Y gallina Eso es lo más delicioso